¿A que si? Si, 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 es pintura Te explico un poco Lore, si quieres De por que esto Osea, en su momento lo iba a hacer Pero Robert No tiene ni puta idea De lo que ha ocurrido No tiene ni puta idea De lo que ha ocurrido Pero pensando Que hay alguien detrás de él Porque lo único que recuerda es Haberse despertado en mitad De la nada, hecho mierda Ha decidido Tirar toda su ropa Ponerse ropa nueva Pintarse la cara Teñirse el pelo Y cambiarse el pelo Y la moto también está pintada Ah, por cierto ¿Te gusta como se me ve el GTA V? Me metí el Natural Vision Que como tengo Eh, buen ordenador ahora Pues me he metido Eh, todo Lo de Natural Vision Menos lo de Lo del Blur Porque me ponía nervioso Hostia, tío A ver Cuando Cuando tal Yo ya he empezado el trabajo Sabes lo que es Empezar el trabajo Ahora que estamos lejos Puedo hacerlo Ese es el nuevo trabajo Sí, explícamelo ¿Hola? ¿Hola? Han reventado a la Wolf Claro Me parece que Oye, buenas cosas Oye, buenas cosas Hostia, me alegra que hayas podido encontrar A ver Lo bueno de que De que tu rol fuese parte de Como un ejército y tal Es que lo tenías muy fácil ¿Sabes? Lo tenías muy fácil Para poder Revertir Entre comillas Porque simplemente decir Que se le necesitaba En otro sitio Y ya Me hice químico, tío ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo estás ahí ya, Wolf? Escucha, eres amigo de Wolf En el que nos seguía un perdió, ¿no? Sí, seguimos aquí De hecho, ella se la tumbó a los zombis Lo puedo ir Dice que me están diciendo que ya viene el taxi Pero si quieres venir tú Pero si quieres venir tú No me fío yo del taxi Me prefiero dar que una Que me nos cagó él, por lo menos ¿Qué andamos hoy? Muchas gracias Ahora, quiero levelear lo máximo posible Hostia A ver, yo dudo que tarde mucho En tal Pues joder Me molaría Me molaría tenerte Por aquí, tío Por donde andáis, más o menos Hostia Me están diciendo Carretera trasera del tequila Yendo hacia Sandy Ok Sí ¿Y sabes cuál es? Más o menos Creo que está Alguna comunidad o algo que haya cerca Vale Que siguen hablando, coño Que estoy calculando El tema del audio, tío Lo ha ubicado ¿Qué carretera trasera del tequila? El tequila se vive en cuatro intersecciones Vale Vale Ahí Ahí es Ese es el punto Es mejor, eh Porque En este servidor Ir de agresivo Es lo peor que puedes hacer, tío O sea Por lo que he visto La gente es súper maja Es súper buena gente O sea Ha cambiado mucho el tema, eh Tío O sea Vale, me voy a meter un retal Buah, buah, buah Cuando sea de noche vas a flipar, tío Como sea noche cerrada Es que no se ve nada, ¿eh? Eso es gloria Carretera trasera del tequila ¿Sabes lo malo que tiene el PKT? ¿Septi? El rover buena onda ya no existe Porque el rover buena onda lo... Lo... Lo hice específicamente para caer bien a Glenn y a Maggie Viendo como se comportaban, tío Así es como hice la personalidad de... Del rover que conoció Bliss Por ejemplo O sea, por ejemplo La ropa que le he puesto a Robert Es porque Robert ha estado mirando Durante varios días entre sombras, tío Ha visto como viste la gente Y se ha puesto esa ropa También tengo puesto el mod del... De la sangre ¿Sabes? Y eso mola un montón Eso mola un montón Porque la sangre te salpica en el cuerpo Como ves en la pierna Tengo que acostumbrarme a hablar así todo el rato Así que te voy a hablar así En plan... Mierda Porque si no estoy viendo que... He llegado desde Santi hasta el tequila Y nos he visto por el camino ¿Cómo el carrete trasera del tequila? Sí Séptimo por lo que me dijiste Es cuadra Para lo que... Queremos ¿Qué coño? ¿Cómo que ya no queda nada por aquí? Me voy a Davis, eh Me voy a Davis Tiene que haber algo en algún sitio, tío Yo, amigo... ¿Qué limpa? ¿Qué limpa? ¿Qué limpa? ¿Qué limpa? ¿Qué limpa? Yo lo he visto y mola un montón No, 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 no No, no, no Vamos a ver si en Davis hay algo tío Han puesto un montón de variedades de pelo, eh No, no, no No, 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 no Ok, sí Ok. Temer que aquí hay algo. Vale, sí. Gracias. 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 Si, si, si Me puse como químico Más que nada porque Por la gasolina y Y otras Cosas que vendrán bien Para según que roles ¿Sabes? 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 Aumentaron la cantidad de zombies. Daré por hecho que han mejorado el servidor, ¿sabes? De hecho por cojones tienen que haberlo mejorado, o sea, el servidor está lleno cada 2x3. O sea, me alegro un montón por ellos, sinceramente. Voy. 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 Dejen entrar, tío Emplantan el CK y demás Me avisas, tío Hola Hola ¿Quién era por nosotros? No, si es que llevo media hora buscando Y estoy preguntando por radio y no responden Pues ya me cansé Ya has llegado tú, ¿no? Sí, yo ya estoy otra vez en comuna Vale, pues pídele a alguien Pídele a alguien que si nos puede llevar Le vamos a pagar Que si nos puede venir a buscar Pero es que eso es que literalmente Yo qué coño sé lo que es El camino de Sandia Tequila Pero es que lo marcas tú en el mapa Vale, sí, lo hago Ya lo hice Y hoy no lo encontré en ningún momento Pues me he tocado pillarle todo a la Wolfie y vengo corriendo Con uno de De puntuado De porcentaje Es que Rey, ¿qué quieres que te diga? Lo intento intentando Pregunto, pregunto, pregunto No respondes, pues me canso Se lo voy a robar todo Y después se lo doy El chaval me enojado De que pasaba algo así Ay, 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 ay Esto es de humane Esto es de humane Ay, 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 ay Hola, hola, hola ¿El quién está hablando? ¿Están en el coche rojo aún? No Mierda Estoy en el coche rojo aún ¿Hay alguien en el coche rojo aún? Yo, yo, yo Estoy con Wolf Vale, yo sobre mí Yo soy el rubio Le voy a pillar toda la Wolf Me he apuntado todo lo que tenía Para dárselo ahora Ahí me han persigui Total, totalmente Es simplemente maravilloso, tío Como Pero si llevo buscando No sé cuánto tiempo Pidieron el rescate Básicamente ¿Qué? ¿Qué? Pidieron el rescate Básicamente Que me dice Nico Andrea, anda Te voy a buscar ¿Quién es? Muy buenas ¿Quién habla? Andrea, soy amiga de Nico Me dijeron que pidieron rescate Eh, ¿están dichas tequilas? Eh, por la parte de atrás Donde está que esté el tequila Yo vengo corriendo ahora Donde está Le he pillado todo Dale, dale, dale Dale, dale Por la parte de atrás El tequila, ok ¿Vienes a gustarnos? Sí, si están exactamente Por la parte de atrás El tequila Sí, sí Mira Si vas a la parte de atrás El tequila Y tiras un poco para adentro De la carretera Estoy aquí Nada más Espérame en la parte de atrás El tequila Y punto Vale, voy Voy A ver A uno de vida, eh ¿Cómo que hago? A ver si sobrevivo ¿Cómo? ¿Cómo sabes la cantidad que tienes? Cuando Cuando Este viva Sí, aprovecha ahora Y Oh, ma Marihuana Perfecto ¿Cómo pide el chaval? Caga un deus ¿Cómo pide el chaval? ¡Suscríbete!